Hola amigos, estamos aquí con Carlos Castrejón y nos va a compartir y explicar un poquito de su inspiración sobre el bosque y el sueño. Carlos, ¿nos podías explicar qué es lo que te inspiró a hacer este arte? Ah, claro que sí, con mucho gusto. Gracias por la oportunidad de poder platicar contigo. Mira, esta es una de las series, así como dices, fue el bosque y el sueño, es la número uno, tengo varias que he trabajado con la intención de reconocer el agravio que como seres humanos hemos cometido en contra del mundo. En este caso el bosque, ¿no? Muchas veces cuando el bosque se pierde es a causa de juegos y algunas malas formas de llevar la vida, que en este caso la tala clandestina, etc. Entonces mi afán fue de poder traer algo de esperanza, integrando los colores oscuros como parte de la destrucción que el humano ha hecho en contra de los bosques o en contra de la tierra. Pero integrando un poco de color como la esperanza de que esas plantas vuelvan a recrear y vuelvan a renacer y vuelvan a seguir dándonos lo que tanto anhelamos como seres humanos, el oxígeno. Y una buena forma de poder hacerlo es tratar de preservarlos. Entonces esta, estas piezas tienen que ver con ese sueño como artista de poder alcanzar, preservar lo que nos queda todavía de lo que es la tierra, ¿no? En este caso. Me dices que tienes varias series de estos. ¿Cuántas series en total tienes? Bueno, mira, de estas series son cinco las que tengo. Para esta exposición al parecer nada más se están utilizando una sola pieza. Las otras piezas han caminado en algunos otros lugares, en los aeropuertos internacionales, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, etc. Entonces algunas de esas piezas se quedaron en México y ahorita ya el mismo proyecto Arte Estandarte hizo la petición para nuevas piezas. Y voy a llevar un tema casi igual a esto, pero un poquito más, agregando un poquito los colores un poquito más fuertes, ¿no? Esa es mi intención. ¿Esta serie fue inspirada para esta exposición? Porque esta exposición es especialmente dedicada a ecología. Correcto, sí, así es. Cuando me hicieron la invitación a Ligia y Patty, me dijeron el tema. Entonces, dice, produce la obra, entrégala tal día. Entonces, esa fue la inspiración. ¿De qué manera yo puedo hablar acerca de la ecología? Y por lo general, a la mente, cuando hablas de ecología, se te viene algún buen paisaje bonito, el océano, etc. Entonces, quise considerar yo la etapa donde empieza la destrucción de esta ecología y donde se ve un poco el renacer de ella, integrando colores que pueden hablar de los retoños, en este caso, y en todas las piezas que yo he hecho, tiene que ver con ello, ¿no? Muy interesante. Ahora, ¿eres de México? Cuando es que eres de México, cuéntame un poquito de tu historia. ¿Cómo es que llegases tú a la pasión del arte? ¿Cómo fue tu empecéamiento de esto? Bueno, mira, yo lo que recuerdo desde muy pequeño me gustaba mucho el dibujo. Yo no pude pintar en México. Vivimos en una zona rural y, bueno, muy pobre también para poder alcanzar un tipo de educación artística. Pero me empleaba mucho en dibujo. Yo emigro a los 16 años a Estados Unidos y, bueno, ahí fue donde el ímpetu de seguir el arte se abrieron las puertas y pude empezar a dibujar más y empezar a pintar. Entonces, fue un renacimiento por sí solo y lo primero que hice fue exponer mis raíces. Entonces, la obra que yo hacía tenía que ser relacionada con la historia, con los paisajes mexicanos, con los traje típicos. Y eso me empezó a alentar, pero después empecé a buscar mi propio destino como artista en otras formas distintas. Entonces, había temas muy sociales, pero no solamente sociales, sino que también internacionales en este caso. Ya no me motivó el hecho de seguir pintando por la razón de recordar lo que yo viví como niño en este caso. Entonces, ahora yo empleaba mi enfrentamiento a una nueva cultura. Y ahí comencé a empezar a hacer mis primeras exposiciones. Fue por ahí por el año 1994. En el 93 se me hace una invitación para participar en un colegio aquí en la ciudad de San Diego. Participo con mis piezas regionales y ya después, para el 94, participo con otras piezas que tienen que ver conmigo mismo. Y empieza un lenguaje motivado a mi enfrentamiento a una nueva cultura, a la falta de libertad y a un nuevo idioma que tengo que empezar a mezclar con mi propia vida. Muchas emociones, ¿verdad? Por supuesto. Cada pintura parece que es un renacer emocional, ¿verdad? Así es. Yo creo que lo más importante para mí, si yo recurro al principio, tiene que encajar mucho en mi falta de libertad. Porque siendo yo una persona emigrante, no emigrada en ese entonces, tuve que enfrentarme a muchas cosas, muchos desafíos, muchos retos. Y sobre todo eso, la falta de libertad de poder moverme en este nuevo país, me motivó a buscar mi lenguaje y expresar mis emociones, ciertamente. Pero sobre todo, hablar de la falta de libertad de libertad. Muy interesante porque en esa exposición que es ecológica, limitamos la libertad de los animales. Y tú hablas de limitar, o tus limitaciones, de expresarte como ser humano y artista. Es muy interesante. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias.